va a tardar todo mi gente por aquí tenemos al 101 con la 109 que son hermanos de padre y madre para hacer un embreeding estos son hijos del 11 que a la vez son nietos de jompehuesos estos son hijos de la 687 la gallina bola para hacer un embreeding mi gente espero les agrada el vídeo saludos a todos